Rebote en Juana Costa, se viene, se viene el córner para Nacional que nuevamente va a resolver el futbolista Brian Ocampo cuando transcurren 18 minutos con 25 segundos transmitiendo su rilla. El partido 0 y 0, floja las defensas, figura es Alexander Domínguez, vino el centro. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Mario Rizzo. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Rizzo, Mario Rizzo, el grandote del fondo, neto de cabeza, se zambulló en una palomita. Vino el córner, estertor, en la tribuna norte, tremolar de banderas para regocijo de los parciales de Nacional. Vino el córner desde la punta izquierda de Brian Ocampo. Entró, se vio venir, cabeceala que es de goma, Mario Rizzo. Rizzo que en principio no iba a jugar, lo hacía Marichal, saltó a la lisa Rizzo y encontrándose con el gol, aplicó un tremendo frentazo de Hedin en una jugada distinguiéndose entre propios adversarios contra la cabecera del arco. Quedá, Benódromo Municipal, donde está la bandera nacional de cano de fútbol uruguayo. Y el equipo albo de los hermanos Céspedes, 48 horas antes de cumplir un nuevo aniversario de su primera formidable hazaña, el 13 de septiembre de 1903, ganándole a la selección argentina. Primer triunfo en el exterior de Uruguay por tres tantos contra dos. Está ganando Nacional por un tanto contra cero. El gol tremendo, cabezazo de Mario Rizzo, cuando ya transcurren los primeros 20 minutos. Había anunciado Nacional con un par de ocasiones, pero ahora apareció uno de los gigantes que tiene el partido, el zaguero central que tiene Nacional, que lo trajo de plaza para reforzar el campeonato clausura. Se quedó Domínguez, que es otro gigante, y en tierra de gigantes ganó el zaguero de Nacional y el albo gana en el Goyenola 1 a 0. Transmite Zorrilla, 82 años de radio. El batón te está conversando con la barrera de Nacional. Aparecen indicaciones del cuerpo técnico de Cerro Largo, la pelota ubicada a medio metro, más acá del área grande. Es Hamilton para rematar, no, es Mauro Stoll. Stoll está con las manos en la cintura, como decía Adamo. Hamilton Pereira más abierto hacia la derecha de la pelota. Va a rematar Stoll de derecha, tiró... Gol de Cerro Largo. Formidable Mauro Stoll de tiro libre, lo dejó casi sin acción defensiva posible a Roget y metió la pelota en comba. Así le pegaba Paraget Rivero, el gran Paraget Gil Rivero. La pelota describió una parábola. Se abrió y se cerró ingresando junto al vertical izquierdo. Empató Cerro Largo y además Nacional juega con 10 a los 24 minutos. Golazo de Mauro Stoll. Empató el Arachán, está en 1 a 1. Un momento clave del partido con la expulsión de Rizzo que hacía unos minutos había anotado el gol de apertura para Nacional. Queda con 10 y aprovecha en ese tiro libre a medio metro fuera del área con una soberbia calidad notable de Mauro Stoll. Metió la pelota arriba sobre el ángulo superior izquierdo. Lo dejó parado a Roget y el Arachán empata. Transmite Sorrilla, 82 años de fútbol.